Bueno, nueve con veinticuatro, vamos a irnos directamente a la cocina o hacemos un corte, ¿qué me dicen? Vamos para la cocina. Cocina, vamos a la cocina. Nueve de la mañana, veinticuatro minutos, qué bueno que continúa con nosotros Viva la Mañana y Viva la Cocina, este segmento que nos encanta de verdad compartirlo con ustedes porque tenemos la oportunidad de aprender recetas nuevas de la mano de chefs nacionales e internacionales y hoy me acompaña no solo una gran chef, una gran amiga, aparte es preciosa, la queremos mucho, es nuestra querida Meli Castellanos, ¿cómo me la va a usted? Por Dios santo, que buena teniéndola por acá. Bien, gracias, buenos días, acá ya lista para prepararles una rica receta, así que... Qué rico. ¿Qué vamos a estar preparando hoy, Meli? Hoy vamos a estar preparando un tartar de salmón. ¿Ah? Es algo rico, listo para el verano, siempre usando mayonesa Anabel. Me encanta de verdad. Bueno, entonces vamos a conocer ahorita y vamos a poner en pantalla, Meli, los ingredientes para que las personas, pues lo puedan apuntar o puedan tomarle foto a la pantalla y lo tengan también guardado en la colección que nosotros compartimos todos los días de recetas aquí en Viva la Cocina. ¿Qué vamos a estar utilizando entonces para este tartar de salmón? Vamos a estar utilizando salmón fresco, una cucharada de cebolla morada, una cucharadita de alcaparra, baby, cuatro cucharadas de mayonesa, pero no cualquier mayonesa, no, señores, ama mayonesa Anabeli, hojas de cilantro, aguacate, limón, sal y pimienta. Esos son los ingredientes a utilizar el día de hoy con nuestra querida chef Melisa Castellanos en este tartar de salmón. Ahora sí, manos a la obra. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es el cilantro lo vamos a deshojar, ¿verdad? Solo vamos a utilizar las hojitas de nuestro cilantro. Mira, ya tenemos todo picado, nuestra cebolla. Gracias. Quitamos el tadito todo. Así. Ok. Para que digas, Mayron, si me ayuda. Para que digas, chile, si me ayuda. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Bueno, esto lo vamos a utilizar hasta de último, pero lo estamos haciendo ahorita para que no nos quede olor fuerte de marisco tanto, ¿verdad? En las manos y ya nos quede listo nuestro cilantro. Ok. Mira, lo reservamos, entonces, si quieres, pongámoslo acá. El salmón, como sabemos, es un alimento, un pescado muy versátil. Es un alimento altamente con un contenido de omega 3, que es algo muy sano para nuestro organismo. Listo, claro. ¿Ahí está? Ahí. ¿Solo eso? Solo. Ok. Luego vamos a... Sí, es bien sano y es bien rico, de verdad. Sí. Y para variar un poquito, es súper práctico, ¿verdad? Para variar un poquito y no siempre solo pescados o camarón, ¿verdad? Claro, y es una opción, como lo decías, de tener diferentes fuentes de omega 3, diferente, variar, es bueno, comer pescado y todo, pero de vez en cuando comernos un rico filetito de salmón, también, pues vale la pena porque es delicioso, ¿verdad? Claro. Y ahora lo conseguimos fácilmente en el súper y a veces compramos y... O nos da miedo comprar porque no sabemos cómo cocinarlo realmente, ¿verdad? Ok. Así que ahorita lo único que vamos a hacer es partirlo en cuadritos pequeñitos. Ajá. Para poder armar nuestro... Nuestro tartar. Nuestro tartar. Y esto, como decías, Meli, ahorita para el verano es cal de época. Es un platillo que pueden preparar las personas si se van a ir al puerto, si se van a quedar en la casa, si se van a ir a cualquier lugar, ¿verdad? Claro que sí, súper rico, igual podemos añadirle algunos trocitos de mango, alguna fruta de temporada, hasta unas fresas, les caería bien también, combinaría rico con nuestro tartar. Sí. ¿Cómo se llama esto? Esto se me fue el nombre ahorita, este... Esta fruta también de María. ¿Maracuyá? Maracuyá, con maracuyá. Con maracuyá también quedaría muy rico. Maracuyá podría ser delicioso. Vamos a hacer una pausa rápido y al regresar seguimos con esto, ¿te parece? Muy bien. Sí, así, así, seguimos nosotros aquí preparando y más adelante les contamos. Muy bien, gracias. Pausa, hablemos. Siempre con una gran sonrisa, te acompañamos en tu despertar.